¿Cuál fue la causa de la huelga ferroviaria de 1936? La huelga ferroviaria, que se declaró el 13 de febrero de 1936, estuvo precedida, en lo inmediato, por el despido de un grupo de dirigentes ferroviarios. Sin embargo, el conflicto se arrastraba por más de un año y comprometía al conjunto del gremio ferroviario, estimado en 18.000 trabajadores. Desde el comienzo de 1935, los obreros ferroviarios venían solicitando reajuste en sus salarios. La política económica, seguida por el ministro de Hacienda de Alessandri, intentaba mantener un presupuesto de gastos públicos equilibrado, aumentando los ingresos tributarios y controlando los sueldos y salarios. Con ello, efectivamente se logró financiar el presupuesto fiscal, pero a costa de un gran descontento social derivado de la pérdida del poder adquisitivo de empleados y obreros. Durante el año 35, se produjo un movimiento natural tendente a presionar por el aumento de los salarios. El propio gobierno reconoció este hecho al enviar un proyecto de ley que reajustó en un 25% los sueldos fiscales. Pero este hecho solo vino a alentar aún más los movimientos reivindicativos, y luego de grandes presiones, los empleados semifiscalis lograron que el beneficio se extendiera también a ellos. En este marco, los ferroviarios presentaron sus peticiones, las cuales fueron desatendidas durante todo el año por el gobierno. El gobierno se resistía a dialogar con ellos, ya que los tildaba de agitadores comunistas. Esta situación culminó con el despido el 25 de enero de 1936 de la Mesa Directiva de los Ferroviarios, y así la huelga se produjo una semana después.